La historia del sabor Y el pequeño rey Porque el rey es el que manda ¡Túele! Vamos, vamos a bailar Esta cumbia tan sabrosa Nos trajimos el sabor De mi cumbia mexicana De Guadalajara, Nueva York De mi tierra tan preciada Es ahí donde nació Esta empresa prestigiada El sonido apocalipsis De señor Pedro García Y mi oso aniversario Y aquí seguimos bailando Vamos, vamos a bailar Con la cumbia apocalipsis Se vino con el sabor Del más chingón en Nueva York El salido apocalipsis De señor Pedro García Y mi oso aniversario Y aquí seguimos rifando No te pases de sabor Y su amor Yo canevera Los reyes oliveros Amores, amores Y que suenen Los apocalipsasos perrones Hue, hue, huepa Y esto fue otra más De los hermanos Rosas Gerardo y Miguel Allá en Indianápolis ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos a bailar! Esta comia tan sabrosa Nos trajimos el sabor De mi comia mexicana De yo de Nueva York De mi tierra tan preciada Es ahí donde nació Esta empresa prestigiada El sonido apocalipsis Del señor Pedro García En mi oso aniversario Y aquí seguimos bailando ¡Vamos, vamos a bailar! Con la cumbia apocalipsis Se vino todo el sabor Del más chingón en Nueva York El sonido apocalipsis Del señor Pedro García En mi oso aniversario Y aquí seguimos rifando ¡Oye! ¡Pedrito García! ¡Esto es tuyo! ¡Los reyes sonideros! ¡La audición perfecta! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! Gracias por ver el video.